El último cupo para las semifinales de la fase regular del Campeonato Femenino se definirán en la última fecha, este miércoles 23 de noviembre. Zapriza y Pérez Celedón disputarán el cuarto puesto de la tabla y su pase a la siguiente ronda. Ambos equipos perdieron su encuentro este domingo en la penúltima fecha. Las moradas cayeron tres goles por dos ante Sporting y Pérez Celedón perdió ante Herediano tres goles por cero. Por su parte, Alajuelense venció cuatro goles a uno a Dimas Escazú y Pocosí también obtuvo la victoria dos goles por cero ante Suba. Con estos resultados, Sporting es líder con 32 puntos, Herediano es segundo con 27 puntos, Alajuelense es tercero con 25 puntos, Zapriza es cuarto con 20 unidades, Pérez Celedón es quinto con 18 puntos, Pocosí está en el sexto lugar con 15 unidades, Dimas es penúltimo con 9 puntos y Suba es último con 3 puntos. Las moradas llegarán al último juego de la etapa regular del torneo con dos puntos más que las guerreras del sur, por ende dependen de sí mismas para avanzar. Mientras que las generaleñas deben ganar su encuentro y esperar que Zapriza pierda su partido. Sporting, Herediano y Alajuelense ya están clasificados. Bueno, creo que, bueno, no creo, tenemos claro la meta que es clasificar a la final y seguiremos trabajando fuertemente para lograr el objetivo. Bueno, en este partido tan importante lo bueno es colaborar para el equipo, ya quedamos primeras, estamos tranquilas clasificadas y bueno, a lo que se viene nos queda un partido más de lo que es la redondilla y bueno, a lo que se viene las semifinales eso va a ser importante estar fresquitas. Para la última jornada todos los juegos serán a las 8 de la noche, Dimas Escazú recibirá Sporting en el Estadio Nicolás Macís, Pérez Celedón será casa ante Las Manudas en el Estadio Municipal, La Roja y Amarilla recibirán a Suba Espor en el Coyella Fonseca y Zapriza a Pocosín en el Ricardo Zapriza.